¡Suscríbete al canal! Entre nosotras. No, no, Puli, yo no hago. ¿Eres actriz? No. O sea, hice una serie como actriz que eran una puta mierda. Entonces... Pues esperando básicamente entrar en la cárcel. ¡Qué tron! ¿Me pones un chupito de Jägger, por favor? Ponme un chupito, Edu. ¡María! Me dedico a estar borracha la mayor parte del tiempo posible. No, aquí nadie está de bajón. ¿Tú estás de bajón? Hala, vamos a bailar. ¡Joder! Oye, ¿tú te robas? No. Por favor, te lo pido, por favor, déjame subir un momento. Dame eso, por favor. Toma. Nos tomamos una los tres, venga. Hoy no va a poder ser. ¡Pero vale, vale, vale! ¿Pero que te estás riendo de mí ahora o qué? Bueno, ya. ¡Que pare! Eres una egoísta, me molestas, tía. ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? Coge tus cosas y te vas de mi casa. ¿Pero puedo dormir contigo, por favor? María, ¿estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Las cosas se acaban, hija mía. No, no. En realidad, las cosas no funcionan así. Las cosas son lo que son. Y vienes de donde vienes y eres quien eres. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora toca esperar. Y rezar, si sabes. ¿Quién le gusta a un Harry? ¡Adiós, guapa! Fiesta le gusta. Hasta luego, cariño mío. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!